Saludos amigos de En Tu Zona Deportiva, nos encontramos con nada más y nada menos que Barrabás y Maldo el Poderoso. Barrabás, la actividad importante que tenemos es cuál? Mira, la actividad que yo estoy soltando a todos los parcereros de la lucha libre, a mi gente, me hables parcerero mayor. La leyenda Barrabás para este sábado, este sábado a las 7 de la noche en el Coliseo Emilio Ejeker de Humacao. No puede faltar luchando por Miguel Paul. Va a haber una cartelera, ¿quién es Miguel Paul? Miguel Paul no es luchador, pero fue camarógrafo de los mejores canales de Puerto Rico en noticias deportivas. Y hoy nos necesita a todos los luchadores de Puerto Rico en toda la isla. Queremos verlo allí, luchando por él, porque él se lo merece, se sacrificó y queremos que él nos vea que no está solo, está con nosotros. Maldo, ¿cómo podemos invitar a esos fanáticos reales de la lucha libre a hacerle esta ayuda que Miguel Paul necesita en estos momentos? ¿Qué le podemos decir a esos fanáticos de En Tu Zona Deportiva? Antes que nada, Jay, gracias por permitirnos y abrirnos las puertas donde ustedes de nuevo y a la zona deportiva. Nada, ya nuestro compañero Barrabás, yo creo que cubrió todo. Eso sí, quiero exhortar al público de Puerto Rico que por favor digan presente en esa noble actividad. Que se va a llevar a cabo el 13 de mayo, sábado 13 de mayo en la cancha Emilio Ejeker de Humacao. Ya yo hice mis reservaciones, ya yo salgo desde el viernes para allá para cumplir el sábado con la actividad y regresar domingo. Así que como dijo Barrabás, a los parceleros y a los que no son parceleros, por favor, los esperamos. Bueno amigos, ya lo saben, 13 de mayo, Emilio Ejeker en Humacao, luchando por Miguel Paul. Y miren quién está aquí, Maldo el Poderoso y la leyenda viviente Barrabás en Tu Zona Deportiva. Edwin Vázquez Ortega presenta, luchando por Miguel Paul. El sábado 13 de mayo, desde las 7 de la noche, en el Coliseo Emilio Ejeker de Humacao. Donde una vez más, se reúnen las principales empresas de lucha libre en Puerto Rico. Entrada general, solamente 20 dólares. Ringside, incluyendo Meet & Greet y un póster del evento. Limitado a las primeras 100 personas, solamente 25 dólares. Ibu y cargos por servicios ya incluidos. Boletos ya disponibles a través de PRTicket.com. ¡Te invita! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!